Música Empate con ese gol al final, un gol que ha parecido falta, no sé qué cuerpo se os queda. Pues con mal sabor, por supuesto, sabiendo que ha sido un último minuto, que incluso ha habido dudas, que los chicos me han comentado que podía haber sido falta, pero bueno, yo creo que 2-2, un punto para ambos equipos, yo creo que al final es justo, viendo lo que ha pasado a lo largo del partido, pues bueno, yo creo que de parte de los puntos yo creo que es justo. Una lástima quizá, porque el equipo ha comenzado muy bien el partido con el 2-0, el primer tanto de ellos también que ha sido con bastante fortuna, sino cuando ya estaba prácticamente la victoria saboreando el empatar. Bueno, pues lo de la fortuna, no sé si ha sido, en el fútbol también existen faltas, existen segundas jugadas, hechaces y a esto también hay que estar muy atento. Ellos han estado más listos en esa jugada y bueno, de ahí pues bueno, viene el primer gol de ellos. A partir de ahí, pues bueno, bajamos los brazos, ellos se han hecho con el juego, con el medio campo y la verdad que en la segunda parte hemos sufrido. Es cierto que ellos tampoco han hecho mucho daño ahí cerca de nuestra portería, pero bueno, se han hecho con el partido, con la posición y bueno, digo, todo lo que se ha visto a lo largo del partido, pues yo creo que un reparto de los puntos es bastante justo. Ahora toca de nuevo jugar en casa mejor el próximo sábado frente a Osasuna, bueno, pues este punto será bueno si se consiguen los tres, ¿no?, el próximo sábado. Bueno, al final, pues bueno, vamos a asimilar lo que ha pasado esta tarde y a partir de lunes pensaremos en Osasuna, que bueno, que es un equipo que también tiene problemas en la clasificación y bueno, lo que pasa es que si nosotros estamos bien, yo creo que podemos competir contra cualquiera. Eso ya lo hemos dicho muchas veces y si no estamos bien, pues bueno, cualquiera nos puede hacer daño y bueno, pues va a ser un partido complicado y bueno, pero bueno, repito una vez más que primero asimilar esto, vamos a analizarlo, vamos a hablarlo y a partir de lunes, pues iremos preparando el partido contra Osasuna.